Ya un viernes muy húmedo con temperaturas bajas en algunos sectores de acá de Ushuaia y la ruta, también en las zonas altas con algunas nevaditas y en otros lugares lluvia. Bueno, las condiciones van a seguir así a lo largo de todo este viernes, inestable, recién se esperó mejoramiento en horas de la tarde-noche y un descenso de temperatura, pero van a seguir las condiciones, yo diría, inestables para los tres días, viernes, sábado y domingo. Vamos a tener estas condiciones de lluvia, agua-nieve y nevadas en las zonas altas y lo que es la ruta, la parte del Garibaldi, así vamos a tener casi hasta el lunes inclusive, ¿no? Me decías hace un ratito que la probabilidad de que nieve, por lo menos aquí en la zona de la ciudad, sería más para el día domingo. Sí, recién acá en Ushuaia, en la parte baja, que es la zona más transitada, seguramente domingo, lunes en la madrugada podemos tener un poquito de nieve leve, pero sí recién ahí, lo que respecta a las nevadas en la zona salta y ruta, creo que también estaba nevando en Tolguín, seguramente mañana a la tarde y madrugada el domingo también, y bueno, ya el domingo inclusive podría darse también alguna nevadita débil en el Río Grande y lo que es, como te decía, acá en Ushuaia, así que va a ser un fin de semana muy inestable. ¿Y en cuanto a temperaturas, temperaturas bajo cero, se espera sobre todo para el día domingo? Bueno, se espera recién temperaturas bajo cero esta noche, seguramente un poquito, y después nuevamente el domingo por la mañana y el lunes por la mañana, que sería la parte más fría de los tres días, la parte más fría sería el día domingo completo, así que ahí hay que estar atento a las heladas por la mañana el domingo y el lunes, si llega a darse una nevadita débil para transitar el lunes cuando comienza la semana, el movimiento, todo lo que es, así que hay que estar atento porque las condiciones de instabilidad van a ser hasta el lunes al mediodía y después vuelve a asegurar las temperaturas y ya se espera con condiciones buenas.